¿Qué es lo que le queda por hacer? Entonces, no le puede definir jamás, ¿ven ustedes? Entonces Heidegger decía, mientras vive no se le puede definir. Cuando ha terminado, sí se le podría definir, pero ya no está. Y ya no está, ¿qué quiere decir? Que posiblemente continúa de otra manera que también es indefinible. Pero esto es un mar sin confín, exactamente, entérate de una vez. Y no seas insular, no digas, yo veo, de la otra parte veo la ribera ahí en la semi-oscuridad, en la lejanía veo la ribera. Si ves ribera en la otra parte no eres hombre. No hay ribera en la otra parte. En la otra parte, cuando te metes por aquí, en la otra parte es aquel lugar donde es el infinito. Y eso pertenece al hombre. Digamos pues sobre esta idea de que el hombre es más futuro que pasado siempre, si la humanidad dura mil millones de años, fíjense que estamos verdes, llevamos dos millones de años de habitantes como hombres en la tierra. Y si en dos millones de años hemos hecho el milagro que hemos hecho. Ustedes se imaginan lo que puede suceder dentro de mil millones de años. Y además, sabiendo que el saber y el patrimonio humano se acumula. Motus infinis celerior. Un móvil cuando cae, se acelera en la medida que cae. En la fórmula, la aceleración la sabíamos todos. Yo la sabía. Bueno, pues en la medida en que cae, se acelera. Bueno, pues la historia humana es igual. Es un móvil que empezó a caer hace dos millones de años y va acelerando, claro, con el patrimonio que se acumula cada vez. Es que no solamente acelera porque se acerca al centro de la tierra, acelera porque además se densifica cada vez más, es decir, cobra peso cada vez más. Fíjate, es una caída, un móvil que cae y que cae. Y no solamente acelera por su caída, sino que acelera además porque cada vez acumula peso. Y acumula peso, pues cada generación de lo humano llena de peso la alforja. Muy bien. Entonces, fíjate. Si este peso que cae hace dos millones de años, en dos millones de años, ha logrado las velocidades vertiginosas a las que estamos embarcados. Todo esto se acumula. Alvin Toffler, hay que citarlo, el shock del futuro, muchos lo habrán leído. Y la tercera ola también se puede leer. Pero el shock del futuro, dice, dice Alvin Toffler, no lo pierdan de vista, que también es interesante. Yo ocupo el centro de la historia humana. No decíamos ahora en que el hombre es un guapo y un chulo, ¿ves? Mira, yo ocupo el centro de la historia humana. ¿Cómo? Pues sí. Y esto hace pensar. Fíjate si ocupo el centro y es que si pongo la historia desde el año cero hasta el año dos mil después de Cristo, o sea, los dos millones de años que hemos vivido, entonces resulta que desde que apareció el hombre hasta hoy, yo ocupo el centro. ¿Y esto qué quiere decir? Pues fíjate, quiere decir lo siguiente. Yo estoy aquí, este soy yo, en mitad de la historia humana sucedida. Es decir, desde el año cero del hombre hasta el año dos mil del hombre, que llevamos dos millones de años de existencia. Dos mil de Cristo. Yo estoy en medio. ¿Esto qué significa? Que desde que yo nací hasta hoy, han pasado tantas cosas como pasaron desde que el hombre apareció hasta que vine yo. Están en el centro. Está claro que Toffler se queda corto. Esto no es verdad. Esto no es verdad. Yo estoy por aquí. Desde que yo aparecí hace cincuenta y tantos años hasta hoy, en este trocito, han sucedido tantas cosas o más que desde aquí hasta el cero del hombre. Es decir, ¿y cómo acelera la humanidad? Si tuviéramos que hacer una lista, es muy difícil de hacer, de los doce sabios del mundo, en toda la historia, la humanidad ha tenido doce cimas de sabios. De estos doce sabios, comparativamente, comparativamente no sabios en sí, sino que han señalado la humanidad, diez u once son contemporáneos nuestros. Por ejemplo, los inventos que ha hecho el hombre desde hace cien años para acá son mucho mayores que desde hace cien años hasta el principio de la humanidad. Cualquiera de nosotros, en nuestra vida, hemos corrido más mundo que todos nuestros abuelos paleolíticos juntos que recorrían una serie de kilómetros en su vida. Se han dado cuenta. Cualquiera de nosotros, en un solo momento de su vida, combina más ideas que todos nuestros abuelos paleolíticos juntos. Es decir, ocupamos el centro de la humanidad, pero digo que esto está mal dicho porque está más acá. Desde hace cincuenta años han sucedido más cosas y más notables que habían sucedido en toda la historia de la humanidad. Claro, lo difícil es el arranque. El paleolítico duró un millón ochocientos mil años. Nuestros abuelos estuvieron en las cavernas casi dos millones de años. Desde hace doscientos mil años han empezado a acelerarse las cosas. Vino el mesolítico, el neolítico, las culturas y estamos en la técnica actual. Esto ha sido en dos doscientos mil años. Y si acortamos luego las culturas, la historia escrita, pues hace siete mil años. No hace más. Es decir, que suceden cosas rapidísimamente. Bueno, pero ahora lo terrible es esto. Es decir, que la cosa acelera tanto que en cincuenta años sucede tanto como sucedió en dos millones de años. Oye, y si esto sigue acelerando, dentro de diez años habrán sucedido más cosas que en los cien últimos. Esto es de locos. O sea, que el año dos mil de hoy, al año dos mil faltan diez años, habrán sucedido tantas cosas como desde el siglo pasado acá. Si vamos bien, si. Un momento. Esto quiere decir que desde mí al paleolítico puede haber menos diferencia que desde mí a mi nieto. Uf, uf. O sea, que es posible que nuestros nietos del año dos mil nos vean a nosotros más lejos que nosotros vemos el paleolítico. Es muy posible. Si caminan bien, sí. Bueno, van a tomar el pelo, tú verás, espabilate. Hoy ya decimos en pedagogía que los padres han de darse cuenta de que los padres son los abuelos de sus hijos. Esto no había sucedido nunca, los padres eran los padres de sus hijos. Los padres significa que había, pues, veinticinuna generación de diferencia y se hablaban, se entendían bien. Pero las cosas ahora crecen tanto que los padres están de sus hijos, ahora ya no es verdad, ya son bisabuelos, los padres están de sus hijos a la distancia que estaban de nosotros nuestros abuelos. Es decir, ustedes se acuerdan que ya decías a veces a mamá, mamá, es que yo al abuelo no le entiendo. Ahora se dice de mamá. Y dice la juventud, mamá, es que yo no te entiendo, tienes un rollo, no te entiendo, ¿qué es? Yo no entiendo estos rollos, no entienden nada. Claro, dicen, son tontos. No, es muy sencillo. Mira, nuestros padres y nosotros, como éramos generaciones contiguas, nos hablábamos, nos entendíamos. Ahora, como esto ha corrido un espacio, estamos a 50 años de nuestros padres, es decir, los hijos de ustedes están a 50 años, no queda más remedio que el teléfono. Todo lo humano es terriblemente sintomático y resuena en las esquinas del cosmos, todo, todo. y eso es lo que quiero encalcar y repetir esta mañana para que nos quede bien. ¿Quién es el hombre entonces? Esta es la pregunta, ¿quién es el hombre? Bueno, pues será siempre pregunta. La mejor respuesta a quién es el hombre es la pregunta. Esta es la respuesta. El hombre es pregunta de sí mismo y nunca, hasta el final de los tiempos, pero en la otra parte tendrá la respuesta. Esta es nuestra grandeza. Y claro, si esto es así, si hoy que llevamos al lado del paleolítico, al lado, ya nos preguntamos, fíjate lo que harán dentro de mil años cuando estén de nosotros, infinitamente más lejos que los otros del paleolítico, lo que preguntarán, como los niños de hoy, que no tienen perdón porque están preguntando, acosando, lo que preguntarán dentro de mil años, claro. Es decir, que podríamos aislarnos de la humanidad, colocar una estrella y mirar con el anteojo, con el telescopio, desde la estrella, la humanidad y escuchar. Y claro, tendrías humanidad desde el paleolítico hasta hoy o hasta dentro de mil años. Es igual, tú vas enfocando y oyendo. ¿Cuál es el criterio para saber por dónde avanza la humanidad? Muy fácil. ¿Por dónde pregunta más? Los que veas que dicen, estamos bien, pero de verdad, por ahí no avanza nada. Están estancados. Cuando veas, ¿por qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ahí crece la humanidad. ¿Por dónde preguntan? Cuanto más estridentemente mejor, por ahí crecen los hombres. El hombre crece en su pregunta, su pregunta es su respuesta. El hombre que no es hombre ni se pregunta quién es. El hombre es hombre cuando dice, se toca y dice, ¿pero quién soy yo? Y alarga la pregunta años y años y se lo pregunta a los 15 y a los 20 y a los 50 pero quién soy yo. Y cada vez lo pregunta más intensamente, ese es un hombre. El hombre que en la vida en que crece pregunta menos, este no es hombre. Es decir, que los que tienen razón en la vida son los niños que preguntan siempre. pues para que lo sepamos si no os hacéis como niños no entraréis. Hoy las citas también se pueden multiplicar. ¿Te das cuenta? Has de ser insistente, implacable, hambriento de saber como un niño. Nuestra humanidad está hambrienta pero por zonas. Hay gente muy quieta en su ignorancia y muy instalada en el pasado y muy añorante de tiempos pasados. Por ahí no crece. Se crece por la inquietud. ¿Quieren más textos estos poéticos ya? Donde el hombre está satisfecho es decir, ¿sabe quién es? A los ricos los dejó vacíos. A los hambrientos los colmó de bienes. Lo dijo una mujer y ya lejos de nosotros. A los poderosos derribó de su trono. A los humildes los encumbró. Los que están hartos en el poder, en la riqueza, los que saben quiénes son y gozan, estos no tienen futuro ninguno. Los hambrientos, pero ¿qué pasa? Yo no quiero... Estos tienen futuro. Estos quedan encumbrados. Repito que hay muchos más textos. Búsquenlos. Pero ven cómo suena todo el universo cuando llegan estas preguntas y estas respuestas que son preguntas al final. El hombre no tiene respuesta. Es siempre una aventura. Es siempre más el futuro que el pasado. Yo recuerdo una lección del padre Ranera a quien conocí muy poco ya al final de su vida que se como transfiguró a que el hombre hablaba poco pero decía cosas muy grandes. Terminó una charla una vez en Roma diciendo nada más que me acuerdo que tenía 25 años pero me dejó así como colgado en el aire. Dijo con lo cual a partir de hoy no es el pasado lo seguro es el futuro. Fíjense. Terminaron una charla así. Con lo cual con lo que acabo de deciros con lo cual a partir de hoy no es el pasado lo seguro. Hay mucha gente que se pertrecha en el pasado ¿no? Ahí si volviéramos a la iglesia de Trento ahí los medievales ahí los tiempos de mis abuelos ahí cuando lloran sucedían estas cosas y se hace una cabañita en el pasado. Ahí están seguros claro están seguros amparados defendidos del seno materno que decía Fromm. Bueno pues a partir de hoy no es el pasado lo seguro es el futuro. es decir tenemos más futuro que pasado ¿lo ven en la pizarra? ¿lo ven? ¿qué será si en dos millones de años balbuceando hemos logrado lo que hemos logrado ahora que tenemos ya unas cosas muy serias y muchos datos por combinar tantos dados para combinar ¿qué pueden hacer nuestros nietos? Bueno pues lo normal si esto continúa así es que lo que nos ha costado hasta ahora dos millones de años se logra en cincuenta pero esto será hijo pues sí será una selección natural brutal que o te integras en el río de lo humano ya desplegado hacia la aventura o quedas en morena para siempre y no tendrás solución y por eso estamos haciendo estos cursos para que nos enteremos de lo delicado que es el hombre y de la inmensa y hermosa aventura que es ser un ser el único en la creación que siempre aun cuando se muera a los noventa años el abuelo tiene más futuro que el pasado y es verdad o no cuando nos morimos no tenemos todavía más futuro que el pasado si es tremendo es decir que el hombre es un limitado con vocación de ilimitado o si se quiere es lo ilimitado en lo limitado Dios en el hombre ¿ven? Dios se revela en el hombre el hombre es lo ilimitado allá arriba en lo limitado y por dentro se empuja y por esto cuando se habla de estas cosas todos no es que ustedes aprenden algo no ustedes no han hecho esta mañana más que meter la mano por ahí dentro y hurgar y han dicho anda pues si esto estaba aquí eso es eso es lo bueno no decimos nada desde fuera todo suena dentro eso lo sabíamos todos desde siempre estos padres no lo están cantando por ahí dentro todos lo que más es que dormimos tenemos la bodega con siete sellos con siete llaves como el sepulcro cerrado y ahí están nuestros antepasados pues aplastaditos tú abre la puerta verás lo que suena ¿verás? entonces meter la mano para adentro y remover un poco el pasado empiezan a aparecer abuelos te encuentras como en familia y de golpe te das cuenta justamente cuando se despiertan los abuelos y uno te das cuenta y dices esto es maravilloso sale el futuro ¿ves? cuanto más pasado tienes más futuro tienes cuando no tienes pasado el peligro de cierta juventud de hoy cuando cortan con el pasado ya no tengo raíces no tienen futuro ninguno no tienen futuro ninguno las raíces del futuro el árbol están en el humus del pasado cuanto más humus más puede desplegar el árbol y triunfa si hay poco humus un vendaval se lo lleva cuanto más pasado tenemos más futuro es decir tenemos tanto futuro que necesitamos todo el pasado ¿ven ustedes otra vez la insularidad rota? y digo que esto nos gusta que nos lo digan porque sentimos que nadie nos lo predica ni de un partido político ni de una religión determinada sentimos que en realidad es como una varita mágica que va tocando ¿no? cosas por dentro y se iluminan de golpe y dicen esto ya lo sabía yo esto ya lo sabía yo ese es el hombre ya lo sabías fíjate ya lo sabías bueno con ello he terminado y como han visto no hemos hablado de cristología pero hemos hablado de las bases fundamentales este es el hombre ¿quién es? una pregunta una pregunta siempre con más futuro que pasado pero una pregunta de tal categoría que nunca será contestada hasta que todo el futuro no sea ya pasado antes no puede contestarse con lo cual la vida del hombre es una eterna y definitiva aventura y los valientes son los que ganan en la aventura que no sea Gracias.